Sibiris de la BBC presenta Todos los tiempos de despertar Descubrir Jugar Y soñar durante las 24 horas de programación infantil Y ahora en formato HD Con toda la entretención, ideas, educación, concursos, comedias Y aprende juntos con Sibiris HD Sibiris HD Próximamente en todos los decodicitadores satelitales del país